Música Tu cuerpo sabrá tu sol Hagamos el amor en su constelación No te refuerzas por favor Quiero entrar en tu galaxia Sin verlo Música Aunque luna En forma espacial Te vas quedando aquí Tomándome en el aire Que me hace vivir Me hace vivir Me hace vivir Tu voz ya sabe a mi son Tus manos son verdosas Te odio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!